¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-28, Dorado Tarde, para este viernes 15 de octubre. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las veloteras, apostadores, mucha suerte. Recargue su diretera virtual en todos los puntos, paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Atentos, ganadores, Dorado Tarde, su número está aquí, 4-9-8-3. Verifiquemos, 4-9-8-3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz tarde.